Bueno, Hansel, cuando las cosas ya sabes que estamos en invierno y es Segovia y no nos avisan que va a caer tanta nieve y cae, ¿cómo habéis gestionado la semana después del partido aplazado? Bueno, con normalidad. El lunes estaba muy bien llegar al campo artificial para poder entrenar y ayer hizo un día súper bueno. A ver, ahora que viene mucho viento, vamos a ver si podemos lidiar bien y terminar la semana con buenas sensaciones, sobre todo. ¿Han cambiado un poco los planes de la semana anterior? No haber jugado el partido ya que queda pendiente para Semana Santa, viaje a Canarias ahora y encima con la exigencia de estar ahí arriba en la tabla, ¿no? Bueno, la realidad es que cambiar, cambia poco. El entrenamiento del lunes, en lugar de hacer una tarea más de recuperación con la gente que tenía más carga de minutos, se hizo una compensación general y el resto de la semana va normal con las connotaciones habituales cuando bajas a Canarias, adelantar un poco el entreno del sábado y el viaje en avión, pero sin ninguna cosa extraña. Quizá la preparación de partidos sea diferente porque el partido en las Canarias es un campo artificial, más dimensiones y aquí el campo que se iba a jugar en Guadalajara es en casa, las dimensiones ya las conocéis, natural, la preparación de los partidos ha sido un poco diferente. Sí, sí, está claro. Al final, cuando tienes un partido fuera de casa, pues siempre intentas que el contexto de los entrenamientos semanales sea lo más similar posible a lo que te vas a encontrar allí. Si bien es cierto que no me gusta cargar entrenamientos en hierba artificial por mucho que juguemos fuera, los jugadores ya conocen esa superficie y ya están familiarizados entre comillas con ellas, si bien ese campo ni le hemos visto, pero bueno, sí, sí, lo que dices es cierto, hay que intentar adaptarse, sobre todo, bueno, pues que el jugador lleve en su cabeza lo que se va a encontrar allí. El partido aquí con el San Fernando fue un partido durísimo, de llevar responsabilidad, de defender ellos muy atrás. ¿Esperamos una situación parecida allí? Bueno, allí no suelen meterse atrás, ya que son casos puntuales donde se meten porque el rival les domina, pero es un equipo dominante en su campo, conoce muy bien el entorno, por más que pienso que con el tipo de futbolistas que tienen no les beneficia tampoco un campo como el que tienen, pero sí que es cierto que allí son ellos, los que suelen poner el ritmo del juego y los que suelen decir a qué se juega. Vamos a ver si somos capaces de evitarlo y, bueno, pues tener, como pasado hace dos semanas, el dominio durante por lo menos la gran mayoría del partido no va a ser fácil. ¿Podemos esperar, de alguna manera, no repetir el plan de partido, pero sí un poco las mismas ideas iniciales que en el partido de La Palma, aunque en el partido contra el Adalbe, que sea en alta? No, bueno, son rivales totalmente distintos. Por ejemplo, San Fernando no tiene absolutamente nada que ver con Adalbe, ni con el modelo de juego, ni por tipo de futbolistas. Con Mensajero un poquito más, pero el dibujo que suelen poner en el campo no es el mismo que utiliza Mensajero. Entonces, al final, bueno, con nuestras armas y nuestra forma de entenderlo, obviamente con la premisa y la idea de ir a ganar el partido, vamos a ver si somos capaces de acertarlo en el plan para adecuarnos a lo que vamos a tener ahí. ¿Qué tienes que incidir, qué tienes que frenar del rival para que el equipo pueda tener más opciones de victoria? Bueno, al final, en ese sentido sí que coincidimos con esos partidos que ha dicho Sergio. Al final, tenemos que intentar que el rival esté lejos de nuestra área porque ya son muy peligrosos, son muy buenos. Tienen mucho talento en el último tercio, luego tienen delanteros con mucho oficio, que son muy fuertes en los ruedos y que rematan muy bien. Entonces, al final, ese aspecto que tenemos que intentar controlar al máximo y cuanto más lejos estén de nuestra área, pues mucho mejor. ¿Cómo está el Sebovia? Bien, bien. Ayer entrenó con normalidad. Estamos intentando limitar la carga de minutos y de intensidad en los entrenos, pero sin molestias. Con lo cual, a día de hoy, poco más de hoy, estamos todos. Pero viajaría a Canarias de todas formas, ¿no? ¿Alguna otra novedad en el vestuario? Pues nada, sabemos que lo único que tenemos bajo es el Sebole Silva, con tarjetas, el resto está bien. Están todos muy bien. Vimos frente al partido de San Fernando contra Talavera que el equipo de San Fernando ponía muchos centros laterales, muchos centros para rematar. ¿Esos errores que se cometieron en Adap se han estado intentando corregir para llegar a este partido, sobre todo en un campo muy pequeño, donde los centros laterales van a ser muy importantes? Sí, sí. Bueno, al final la defensa de área es parte primordial en todos los partidos y en estos campos más pequeños y, como tú dices, con más incidencia de centros al área, con más motivo. Vamos a ver si, sobre todo su balón parado, que son muy fuertes, son capaces de controlarlo. Y en lo que te refieres de centros al área, pues obviamente tratar de defender el área lo mejor posible. Sé que te han preguntado por ello durante la semana, pero bueno, ¿los condicionantes que se dieron en el partido de ida van a aparecer en el de vuelta? ¿Tenéis la sensación o no tiene por qué? ¿Todo como terminó y todo lo que ocurre? Bueno, yo creo que no. Espero y deseo que no. Al final una cosa es competir y otra cosa es llevar los partidos a un extremo antideportivo. Se lo dije a un compañero, tenemos una oportunidad brillantísima para darle una lección de deportividad, ellos y nosotros. Y los que se equivocaron, teníamos que ser muy gilipollas, en el mayor sentido de la palabra, ¿vale? Para volver a equivocarnos allí también después de cometer el error que se cometió, los que lo cometieron. El tema está claro. Al final, este es un deporte, vamos a competir con todas nuestras armas para ganar un partido de fútbol, ellos y nosotros. Pero llevarlo fuera de ahí, creo que nos equivocaríamos y espero y deseo que no pase. ¿Cómo explicarías que San Fernando esté peleando en puestos debajo cuando aquí, aunque descendieron en el bloque abajo y demás, se mostraron como un equipo bastante fuerte? A mí me sorprendió mucho aquí, porque no esperábamos un equipo tan fuerte a nivel defensivo como luego se mostraron. Nos costó muchísimo generarles problemas y al final llegamos a ganarles el descuento. En su campo no juegan así, eso es cierto, pero primero de todo, creo que no les beneficia a su campo por el equipo de jugadores talentosos que tiene y segundo, por la competitividad de la categoría y de los equipos. Al final, va solo por uno, ninguno deberías que pueda estar abajo, ni siquiera Montijo o Mensajero. Bueno, Mensajero... Madre mía, vaya plantillón. Y ahí están peleando, ¿no? Entonces al final ninguno tiene una plantilla como para decir van a estar abajo seguros, pero es que hay que competir cada domingo. En el partido que se jugó aquí, hubo jugadores como Ivo, Arranz o incluso cambiaste al portero, que se jugó Oliva en ese caso por Carmona. Con la acumulación de partidos que se viene al final del tramo de este mes, ¿va a ver rotaciones? Como siempre. O sea, pude jugar cualquiera de aquí al domingo, quedan tres entrenamientos y al final todos son igualmente válidos para poder empezar de inicio o entrar al lado del partido. Al final, todos son titulares. Pues está, buen viaje y suerte. Gracias.